Ahora me voy a despedir con un amigo mío que es político Se titula Los Políticos de Hoy ¡Para en la bola! ¡Háble, háble, háble! Por mi lado no ganarán los políticos de hoy Yo mi voto no les doy porque ellos nada me dan Unos vienen, otros van Parecen buenos señores Y son tan halagadores y ya la ves oportuno Y no conocen a ninguno después de las elecciones Se olvidan de lo prometido Cuando ya cogen expuesto Ahí se ganan un buen sueldo Y ya es pobre acá jodido Ahí se ve que no han cumplido Aquello que prometía En esa politiquería Es el que yo nunca he creído Son sinvergüenza y bandido Los políticos de hoy en día A cada rato nos dan la mano En épocas de elecciones Nos brindan buenas atenciones Y hasta nos pasean en carro Después se vuelven algo raro Pero yo no sé por qué Y me gustaría saber por qué No son como antes Que andaban por todas partes Y después no se dejan ver Nos saludan desde lejos Son amables y cariñosos Para conseguir el voto Y fregar a más pendejos Hoy por eso yo me quejo Me duelen esas cositas Dicen tantas vainas bonitas Es que nos van a ayudar Nos dan una bobadita Una pequeña cosita Que eso no sirve para nada Yo pregunto Y nadie sabe Nos responden mis amigos A dónde se habrán metido Líderes y concejales Ya no lo fueran por la calle Con aquella necesidad Mírame, vas a ayudar De que yo aspiro el consejo Nosotros qué gran pendejo Que salimos a votar Cuando salen a la calle Tienen mucho parlamento Todos con el mismo cuento Pa' engañar a quien no sabe Ellos se saben la clave Sus planes están bien hechos Y se hallan con el derecho Para seguir adelante Engañando al ignorante Pa' sacarle buen provecho Prometen buenos caminos Nos prometen a buen luz Esa es pura gratitud La vaina sigue lo mismo De los que estamos dolidos Eso no estamos a gusto Para elevar el asunto Porque la verdad no es cuento Cuando ellos cogen el puesto Ay, sí, llevamos el gusto Cuando ellos cogen el puesto Mi amigo Ay, sí, llevamos el gusto Gracias a vos Gracias a vos Gracias, ver Gracias.